... para jugar al municipal. Nosotros estábamos dispuestos a dar la comunicación, así que nos quedamos en la comunicación. Y así como el costito Peña, que jugó en el municipal también. Sí, pero Peña primero jugó en el municipal, ya llegó a la comunicación. Y como era muy bien el ambiente, se le aceptó y era un tipo muy amigo. Entonces, eso es lo que hemos estado en el municipal. ¿Y la afición cómo lo tomaba eso de que fuera a la municipal y reivindicaran las comunicaciones? Porque el caso de Nixon García del municipal pasó a comunicaciones que valen el tiempo que usted se retira. Sí, pero cómo se llama... Es decir, la afición de nosotros, pues, ellos felices que estuviera cómo se llama Peña con comunicaciones y cómo se llama de Nixon García. Entonces, lo que ellos querían, que tuvieron buenos jugadores en el equipo, pues ellos son los campeones. Sí, para estar en la hegemonía. Porque usted como entrenador también consiguió un tricampeonato en la época allá del mismo Zambasco. Sí, sí, porque yo me retiré con el año 90 de infracción por ahí. Es decir, la fin de retirar. Sí. Porque con un problema que hubo con aquel mon, aquel mon Morales, aquel hondureño, Sí. que el equipo iba a jugar a Costa Cuca, y me dijo, andate con ellos. Pero yo había designado en el grupo, y cuando, en el camino, se subieron tres jugadores. Yo decía, ¿ustedes dónde van? Pues vamos a los primeros. Ustedes no dicen que yo estoy muy preocupada. ¿Qué si? Ojo, no ajar, iba para la costa, y volvió una raya que tiene 100. Entonces, se volvió un problema. Vino un Rodríguez y dijo que yo no los había llevado a los jugadores. Yo dije a los dirigentes, ¿saben qué me dicen que yo me retiré? Yo me retiré. Si no tuviera casi que el mismo tiempo que los dirigentes. Si no tuviera casi que el mismo tiempo que los dirigentes. Y la verdad que yo, el conocimiento que tuve en comunicaciones, como fue otros, se me permitía a los jugadores que llegaban. Desde el primer campeonato de comunicaciones, hasta el día ese que estés por el problema con el señor Rodríguez, se va de comunicaciones. ¿Cuántos títulos calcula que ganó? Total de jugador y también estando con el cuerpo técnico. De técnico. Tiene varios torneos, partidos de, torneos de CONCACAF. Y Nosteca, no hay tiempo, Nosteca. La generación del 78, Conejo, Chana, McDonald's, dos de ellos decimos que Bolaños, una gran generación que se desarrolló, se producía de memoria. Yo cuando llegó Bayron, llevó la Chana y Paniagua, las comunicaciones, yo los atendí, yo ya estaba con un entrenador, y yo los atendí a ellos. Y ellos, solo Bayron y Conejo. El otro se quedaban en el español, o sea, se la arruinan en su parte de comunicaciones. ¿El flaco Chacón, qué recuerdo en el flaco? Muy bueno, porque es una persona muy educada y respetuosa. A mí me respetaba mucho Chacón. Incluso cuando estuve en Misco, parece que la señora era por ahí, pero después ya, me pongo la alma, él se ven felicitaba cuando estaba en el flaco. ¿Pinó las comunicaciones hace dos años y medio, porque estuvo en el exacampionato, y la mano de grandes jugadores como José Contreras, yo en el caso de Jairo, Orlando Blanco, Agustín Guerrera, el mismo Juan José Paredes, Exacto, el Benítez. ¿Qué opina usted de esa generación y de ese triunfo histórico? Muy buena. Muy buena, muy buena, muy buena, pero yo en el tiempo. Prácticamente eran buenos jugadores, ¿no? Entonces uno, uno no podía decirle a ellos, ¿Vos se van a jugar? No, todos son buenos jugadores y todos tienen que trabajar para su club. Para la afición de comunicaciones hay pocos referentes que la gente nombra como referente de un club. Está Guillermo Enrique de Ango, está usted, está el campeón Bolaños, hace rato que fue, está el mismo José Manuel Contreras, Juan José Paredes, gente que solo me identifican mucho con el club comunicacional. ¿Qué se siente ser de los más queridos en la historia del club? Pues uno en general se siente, vuelvo a repetir, agradecido con esa afición que simpatizaba con uno y lo apoyaban, tal vez no económicamente, pero malamente lo apoyaban a uno. Y sobre ese apoyo, pues uno tendría que desenvolverse mejor para llegar a mantener sus puestos, porque no hay tiempo, porque ya fallaba uno, lo quitaban, pero yo gracias a Dios nunca fallé, y siempre la titularon en comunicaciones de la selección nacional. Muchas gracias, Pimolito. Gracias a ustedes, amigo.